Un viaje en el tiempo De mi diario de un observador Bueno señores, el episodio 8 Pues lo vamos a dedicar Como ya habíamos avisado anteriormente A los ecotontistas Que son una parte Diferente de los Cientontólogos o los cientontistas Que ya vimos en un episodio anterior Lo vamos a hacer como siempre con un toque de humor Y bueno, simplemente como introducción Recordar que un cientontista No es un científico Sino un cientontista Es una persona Que repite teoría científica Sin tener ni idea de lo que significan Sin poder comprobarlas por sí mismos Y las da por válidas Y las defiende Es una religión Es una iglesia Porque yo he leído Que en la universidad Tal Sacó un estudio Termonuclear En el cual cogieron Unos fotones Y los ligaron con unos neutrones Y ahí tuvieron neutroncito Y eso es verdad Y tú le dices A ver, tú tienes el laboratorio Tú tienes No, pero eso es verdad ¿Por qué? Porque es una religión La ciencia Covidiana La ciencia climática Pero bueno, todo forma parte de eso De la iglesia climática De los últimos días de Santa Greta Y de la iglesia covidiana De los últimos días de San Pedro Pero ¿Dónde vino mi gran pasión Por el ecotontismo El cientontismo Y todos esos tontismos Que hay ahora tan de moda Y que ahora están gobernando el mundo Y llevándolo por supuesto Como era de esperar Y como predije En mi apocalipsis Cientontífico Llevándonos al caos Y a la ruina Y a la esclavitud Y a todo lo peor Que se pueda uno imaginar Aunque todo eso pasará Pues fue cuando En otra vida Me hicieron una regresión Y resulta que Estaba equivocado señores Copénico No se llamaba El apellido ese raro que tiene Que yo no lo sé Pronunciar muy bien Era Copénico Sánchez Y entonces pues yo ya Vi que Mi tatarabuelo Tataratarabuelo Por lo que le pasó Es que le gustaba mucho Un deporte Que se parece mucho Al fútbol Había unos niños allí Con una pelota Dándole patada Y yo creo que le dieron Un pelotazo en la cabeza Y entonces Empezó A tener Como alucinaciones ¿No? A creerse que era Dios Y entonces Pues nos legó Esto que se llama Ciencia Que bueno Que tan ruinoso es Pero bueno Vamos a seguir Porque al final Lo más importante De la redondé Es que el tomate Este bien redondito Para comérselo Pero bueno Vamos a seguir Entonces Un día estaba viendo El periódico Y vi algo Aterrorizante Se llama El plural El periódico Los pedos De las vacas Nos van a matar Vi yo Y voy yo por la calle Y digo Dios mío ¿Qué vamos a hacer? En mi pueblo Mi vecino tiene una vaca Nos van a matar Entonces yo digo Pero entonces Si los pedos De las vacas Nos van a matar Los pedos De los cochinos También Y los pedos De las gallinas Y entonces Empecé a darme cuenta Efectivamente Que como dice La niña Santa Greta De la iglesia Climática De los últimos días Ya sabéis Que si queréis Podéis entrar En mi página web ChicosSanchez.com Y ahí está El ave Greta Que está en Majareta Y todas las oraciones Ave Greta Que está en la ONU Y todo lo que os tenéis Que aprender Para que no os castigue El dios climático Covidiano Y no os mande Un asteroide Pero cuando yo saqué El video Que podéis ver En mi Youtube Que se llama La iglesia Climática De los últimos días De Santa Greta Hice una terrible Predicción Que con la llegada De los ecotontistas La era del filete Con papa Ha terminado Y comienza El apocalipsis Climático De la niña Greta Y efectivamente Señores Como pareciera Que mis profecías Son impresionantes Pareciera que el filete Con papa Para muchos ya Se les está acabando Entonces Pues Vamos a analizar Muy bien De que va La iglesia Hoy más bien Climática De la niña Greta Majareta Para los que no sabéis Que es Majareta Eso en Cádiz En Andalucía En España Majareta Es alguien que se le ha ido La pinza Que tampoco Que se le fue La olla Bueno Quiere decir Que está Como una reverenda Cabra Lo que pasa Que En el Ecotontismo Hay un Dios Y aquí es el que vamos A analizar nosotros El ecotontista Tiene como Dios Al perrodista El perrodista Es Pues El perrito De los cochinos De dos patas Que nos gobiernan Vean ustedes Y lean el libro Rebelión En la granja De George Orwell Entonces Comprenderán Por qué les digo yo Perrodistas De perros Entonces ¿Qué sucede? ¿Cuál es el Dios De los ecotontistas? Igual que el de los Cientontistas Y de los Cientontólogos Es Esa caja cuadrada Que hay En medio De cada casa Entonces Por ejemplo Si usted es budista Pues Llega a un templo budista Y se encuentra Que en medio de todo Está ahí el Dios Que ellos tienen Que yo no sé Cómo se llama Ni nada Supongo que era Buda No sé Si usted llega A cualquier iglesia Católica o cristiana Pues usted verá Allí el Cristo En medio Que ese es el Dios Pues si usted llega A una casa Ecotontista Cientontóloga Usted Va a notar Una peculiaridad El televisor Más grande Que la habitación Estoy exagerando Un poco Pensarán ¿No? Pero no El ecotontista Fijaos cómo funciona El cientontismo Ecotontista Yo recuerdo Que viví Hace Bastantes años Yo visité Muchos Estados Unidos Conocí bastante bien No De vivir allí Pero conocí Bastante bien Estados Unidos Y Solía ir mucho A Texas Y ahí Yo recuerdo Que entraba En las casas Que tú entrabas A visitar Allí A los vecinos Y era una peculiaridad Impresionante Porque La habitación Había un televisor Que parecía Una pantalla de cine Aquello Un pedazo de televisión Que yo decía Dios mío Y esto Como lo metieron Como cabía esto Por la puerta Impresionante ¿No? Entonces ¿Cómo era la vida En ese entonces? Y ya estamos hablando De hace unas décadas La vida de un norteamericano Era Trabajaba 8 o 10 horas Al día Y ahora Llegaban a la casa Y se sentaban Delante de la caja Cuadrada Y allí Uno se daba cuenta De que todo lo que hacían Era Ver Noticias Y ver series Ver noticias Y ver películas Ver noticias Y ver películas Ver noticias Y ver películas Entonces ¿Qué pasa? Poco a poco Van cambiando La realidad Su realidad Yo mismo Me incluyo Nos tienen un poco Atrapados Quizás esa sea La reja Que hay que salirse La realidad Ya es lo que dice La pantalla Entonces Todo el mundo Quiere que la realidad Se adapte O adapta Su realidad A lo que sale En la pantalla Es decir Si La serie Favorita Del ecotontista Por ejemplo Los ecotontistas Su serie favorita Es Eduardo Manostijera Eduardo Manostijera Era un tío Como una cabra Medio loco Medio demoniaco Que tenía unas manos De tijera Y que estaba Y que estaba obsesionado Por cortar las flores Es decir No dejar crecer Las flores Si había un arbustito Ahí Que me dio Iba a echar una flor Corriendo a cortarla ¿No? Entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora Todo el mundo Corta las plantas En las ciudades Y en los pueblos Estilo Manostijera Porque yo comprendo Hombre Que hay que cortar Un poco La hierba Hay que cortar Ciertas cosas Para que no haya Demasiados animales Para etcétera Yo todo eso Lo comprendo Pero vamos Tú no necesitas Cortar un árbol Grande Y ponerlo cuadradito Ni con forma De chupachún Ni con forma De triangulito Ni con forma De perrito Eso fue Gracias a la película Eduardo Menostijera Entonces Así es como El cientontismo Programa A los ecotontistas Por medio De la caja cuadrada Entonces Por ejemplo Los ecotontistas Pues te dicen Que hay que salvar El planeta Pero Comen Vegano Y comen Vegetales Pero resulta Señores Que Eso es lo que Más transgénico Y más químico Lleva Y más daño hace La deforestación Que se hace Para eso Comida Que ellos quieren Entonces Pues Vamos a seguir adelante Ya sabemos Que el dios De los cientontíficos Pero de los ecotontistas Es la televisión Entonces Ellos no usan Para nada La lógica Como ya vimos En el anterior Es decir Por ejemplo Si a un ecotontista Te dice Cuidado Cuidado amigo No te tires pedo Porque El cambio climático Se agrava Que ya lo ha dicho La televisión Salió la niña Profeta Santa Greta Y dijo Que si te tiras Un pedo Se calienta El mundo De una manera Apoteósica Y el universo Entero Está en peligro Y tú te quedas Mirando El ecotontista Como diciendo Madre mía Madre mía ¿Dónde nos vamos A meter? Nos vamos a tener Que buscar Un planeta En otro planeta Y entonces Te lo dice Con una mascarilla Puesta Que no le dejas Respirar El CO2 Y entonces Igual Vas caminando Por la calle Oiga señor Póngase la mascarilla Póngase el bozal Póngase el bozal Que Que el CO2 Lo va a ahogar ¿No ve usted? Que hay un bicho Un virus malo Que se va a ahogar Usted No, no Póngase usted Y es una pelea ¿No? Uno quiere Entonces El ecotontista ¿Cuál es la cualidad Para uno saber Que está ante Un ecotontista? Pues muy sencillo El ecotontista Es incapaz De razonamientos Básicos Y Es incapaz De ver Contradicciones Obvias Por ejemplo Si tú le dices Dice al ecotontista Oye Las vacas Cuando hacen Sus excrementos Son las fertilizadoras Del campo Igual que todos Los animales Fertilizan Y al fertilizar Ya los árboles Los árboles Hacen el trabajo Y las plantas Hacen el trabajo De Equilibrar El CO2 Y el oxígeno La naturaleza Que es sabia Que ha durado Miles de millones De años Y los científicos Ahora que llevamos Con los científicos Menos de 200 años Y estos cabrones Se están cargando El mundo Por la naturaleza Es sabia Entonces lo que hay que tener Animalitos Que vivan libres En bosque Alternar Hacer un tipo De agricultura Pues Verdaderamente Natural Con equilibrio Y tú no te preocupes Porque además Si la vaca Se va a tirar un pedo Y te va a asfixiar Con el CO2 Como dicen Los Cientontíficos Entonces la mascarilla Te estaría asfixiando Igual o más ¿No? Entonces Pues quítate la mascarilla Respira un poquito mejor Y pon de tu parte Y no te tires pedo Pero deja a las pobres vacas Que se tiren todos los pedos Que quieran ¿Quieres colaborar Con el planeta? Bueno Aguántate los pedos Ya está No te tires pedo Hasta que explote Que eso es lo que les pasa A los cientontíficos Ecotontistas Más radicales ¿No? Empiezan a aguantarse los pedos Y empiezan a hincharse Y salen volando así ¡Pum! Y van explotando Como las burbujas ¿No? Porque No Yo soy muy responsable Ecotontista Y este año No me voy a tirar pedo Pero claro Lo más simpático Es lo que está pasando Con la pandemia El ecotontista Le ponen en la televisión Como hemos dicho En la caja cuadrada Su Dios Ese es su Dios Pues ellos les ponen Una foto De unos jabalíes O de unos animalitos Que se han ido a un pueblo En busca de comida Que están enmayados Porque muchos animales También viven De la convivencia Con los seres humanos Muchos zorritos Muchos animales Viven de Pues un animal muerto Que deja un cazador Cosas así ¿No? Hay una Entre nosotros Entre los humanos Y los animales Hay una verdadera relación Ellos también Dependen mucho De nosotros Sobre todo De las personas Que viven en los campos En las granjas Etcétera A lo mejor Un granjero Se le mueren Unos animales Los echa Y se los come el buitre Aunque está prohibido Porque la Unión Europea Tiene una ley Para matar A los animales De hambre Que es una ley Que tienes que enterrar A los animales Que se mueren Mucha gente no lo hace Mucha gente les da igual Y lo echa Para que pueda venir A comer el buitre El zorro Etcétera Entonces Los cientontíficos Tú vas a saber Que es ecotontista O cientontífico Porque es incapaz De razonar Lo más básico Por ejemplo En la televisión Les pone Un jabalí Entrando a un pueblo Y le dicen Uh Gracias a la pandemia Ahora los animales La naturaleza Ya se recuperó Y todos los animales Son libres Claro que cuando uno averigua Están deforestando Haciendo trenes Es decir Que si miráis En muchos países Lo que están haciendo Es deforestar Y destruirlo todo Pero no importa Al cientontífico O ecotontista Lo que le diga Telecirco El telecirco Eso es lo que importa Ellos son Como bien Podríamos decir Y ya han dicho Por ahí El técnico Telecreyentes Son simplemente Telecreyentes Entonces ahora ¿Qué pasa? Yo estaba analizando Simplemente Con un pensamiento De la antigua Pensamiento De estilo De mi pueblo Estilo De esos anticuados Personas que no se saben La teoría Cuántica Hipercuántica De las cuerdas De las cuerdas Del universo Paralelo De la octava Dimensión Treceava ¿No? Sino de la gente Que ve las cosas Como normal Y entonces yo estaba Pensando Señores Yo nunca había pedido Comida para llevar Entonces yo nunca Contaminaba Yo iba siempre A un pequeño restaurante Donde ponían ahí Tu plato Tú te comías Lo que fuera Te comías tu Sopita Después te comías Tu segundo plato Y te comías Tu postrecito Y te iba Y ahí dejaban Los platos Y los limpiaban Y otra vez Nunca me enfermé En 50 años Pues bueno señores Ahora a mí me han forzado A diariamente Tener que comprar Muchas veces Porque es muy insoportable No se puede comer En ciertos restaurantes Porque echan tanto químico Que no veas Entras y te dan unos mareos Y unos escalofríos Tremendos Claro que solo te das cuenta De eso Si ya no estás anestesiado Porque si tú te pones Te tapas la boca Y estás sin respirar Oxígeno puro Durante días o meses Te vas atrofiando Entonces Tu capacidad de defensa Natural Se va perdiendo Pero entonces ¿Qué hago? Pues compor para llevar Pues entonces imaginaos Yo cada día Solo yo Cada día Contamino ¿Por qué? Porque tiene que venir El de la moto Que me lo trae O el del coche Que ese contamina Ahora viene Una bolsa Dentro de la bolsa Viene Una bolsita Más pequeña Que trae Un cuchillo De plástico Un tenedor De plástico Una servilleta Una cosa Después viene Lo que es la comida Fuerte Como en un teflón De eso más feo O en un plástico Depende del lugar Entonces cada vez Que como una bolsa Llena de basura Ustedes Imaginais la destrucción Que están haciendo Esta gente Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que les dicen Por la televisión Por el telecirco Que el planeta Se está recuperando Gracias a que están Ellos Encerrados Muéreten De hambre Quédate sin casa Entonces Es un equilibrio Estamos de acuerdo Porque claro Hay gente Que contamina Igual Y hace Muchísimos desastres No voy a decir Que seamos aquí Todos santos Pero Pero entonces ¿Qué hace la telecreyente? Estaba viendo Un programa de televisión Y sale una tía Pues bonita Alecotontista Cientontífico Como lo engaña Normalmente Es que le ponen Una muchacha guapa Medio casi sin ropa Y al lado Le ponen Un hombre Así medio Que parezca Medio gay Medio Medio hombre Para que Contente a todos ¿No? Contente también A los Ecotontistas Que son homosexuales Y entonces Ahí ya tienes Tú contentitos A los dos Y entonces Estaba viendo El otro día Una noticia Y dice Estudio refuta Que el uso De mascarilla Cause Sobreposición Al CO2 Los investigadores Niegan también Problemas A los pacientes Con enfermedades Pulmonares Claro que yo mismo Lo hice Compré Unas mascarillas Busqué Los efectos Secundarios Y advertían Que no se podían Usar demasiado Tiempo Claro Que muchas mascarillas No lo ponen Deberían Porque legalmente Cualquier medicamento O cualquier cosa Que se usa Para supuestamente La salud Debe advertir De los riesgos Secundarios Sin embargo Sin embargo Lo que están Haciendo Es quitar eso No ponen Los riesgos Secundarios Los efectos Secundarios Pero que pasa Esta es la clave Señores Si el ecotontista Cientontólogo Cientontífico Ya sea Licenciado Graduado Máster Remáster No se lo dice Estudios Ellos Ellos no lo creen Tú Tú les puedes decir Oye mira Aquí está la caja De Porque me ha pasado Tú le dices Aquí está la caja Aquí está Mira lo que pone De las mascarillas Del efecto Mira O le pueden mandar Un estudio Mira De la universidad Tal Un estudio Que hicieron Un estudios Estudios Pero no se lo pueden mandar Tú Se lo tiene que mandar Su profeta De turno Es decir Tiene que mandárselo El científico Que diga La televisión O que diga La universidad O que diga La radio O el periódico Que ese es el que sabe Entonces Ese les puede decir Porte una bolsa De plástico En la cabeza Y no respire Y el cientontífico Ecotontista Se pone una bolsa En la cabeza Y no respira Señores Esta es una realidad Que estamos viviendo Y por eso Bueno Pues El cientontismo Ha tenido que recurrir A la inquisición Sientontífica Que es La nueva inquisición Sientontífica Que ya Y su padre Honorífico Es Newton Sánchez Que ya lo habéis Conocido ustedes Desde la iglesia Anterior De mi trabajo Sobre la iglesia Sientontífica Covidiana Por Newton Sánchez Fue el fundador De la inquisición Covidiana Entonces ¿Qué es la inquisición Covidiana? Pues la inquisición Covidiana Sientontífica Es El internet El twitter El youtube Por ejemplo A mi me tienen Bastante censurado Yo os invito Si os gustan Estas entradas Que estoy haciendo Por favor Pues Si está dentro De vuestros Posibilidades Pues una pequeña donación Me vendrá muy bien Porque la verdad Mi situación No es tan fácil Como parece Porque daos cuenta Yo soy independiente Yo trabajo Haciendo estas cosas Es decir Me dedico Todo el día A ellas Entonces Pues yo Es gracias A las pequeñas donaciones Que ustedes Me estáis haciendo Y a las personas Que compráis mis libros Que yo puedo Seguir adelante Entonces Pues bueno Yo voy a seguir Hasta que Ustedes Con vuestra generosidad Me ayudéis Ya sabéis Que dos euros Cuatro euros Ocho euros Un euro Para mi son maravillosos Porque veaos Yo me alegré mucho Porque vi la noticia De que twitter Perdió en ganancia 95% Y twitter Me lleva a mí Censurando tres meses ¿Por qué? Muy sencillo ¿Por qué? Porque yo hago cosas Que muy pocos ven Que es ver la perspectiva De la historia Sientontífica Tendremos algún día Que hacer un libro Sobre la historia Del cientontismo Que sería maravilloso Y es que Pues yo me meto Y hace 50 años Exactamente Precisamente O un poco más Encontré un montón De artículos Donde el cientontífico Uno pone 126.000 Cientontíficos Lo afirman Fumarse un cigarrillo Es muy bueno Para el cáncer de pulmón Bien Y todo Pues en aquella época Todos los cientontíficos Aplaudían Todos allí A morirse Y se Se iban a su casa contentos A terminarse de morir Fumando El El tabaco Con cianuro Y con arsénico De hecho El último video Que me borraron De youtube Era eso Una recopilación La última parte De estos anuncios Entonces También recomendaban Refrescos Ustedes sabéis De que refresco Estoy hablando Y entonces Llegaba el tío ahí Con una diabetes Como para morirse O con una enfermedad grave Como para morirse En el riñón O lo que fuera Y le daban Un refresquito Y encontré Un artículo Que decía Este El Demonio cola Recomendado Para todos Tus Enfermedades En los mejores Hospitales Muy refrescante Ven a nuestro hospital Te damos Tu demonio cola Muy refrescante Pues entonces El cientontífico Ecotontista Iba Y se tomaba Aquello Y ya Se acababa De morir Pero bueno El ecotontismo Tiene Esa Cualidad Que no tienen Otras cosas Por ejemplo El ecotontismo Y el cientontismo No necesitan No necesitan Ningún razonamiento La persona No necesita Tener ninguna Inteligencia Sino que la persona Tiene una cosa Que se llama La titulitis La titulitis ¿Qué? La titulitis Es una enfermedad Que la persona Se cree Que porque tiene Un título Ya sabe Entonces Pues la titulitis Afecta seriamente La capacidad De pensar Porque además Si en la titulitis A ti lo que te han enseñado Para darte el titulito Pues no sirve Absolutamente Para nada Pues entonces Tú ya tienes Un titulito Ya tienes titulitis Ya tú te crees Que sabes todo Y entonces Te pueden engañar Como a un primo Cientontífico Y os pongo Un gran ejemplo Lo podéis comprobar Si entráis En Time Magazine De hecho Una revista En la que yo llegué A publicar Algunas fotografías Incluso Bastantes fotografías En ese lugar Hace años Y En 1973 A los cientontíficos Le sacaron Una portada Donde se veía Un hombre Congelándose Que llevaba Un puro Y una gorrita Así Y le pusieron Time The big freeze El gran enfriamiento ¿No? Entonces Pues qué pasó Pues todos los cientontíficos Ecotontistas Salieron corriendo Corriendo A comprar Bufandas Chaquetas Calefactores A ponerle Protecciones A las casas A hacerse Refugios Nucleares Etcétera ¿No? Entonces Pues ahí Durante muchos años Porque eso lo podéis También comprobar Hasta 1977 Todavía La portada Es la misma Viene una glaciación Se va a congelar Todo 1977 Que también Se llamó The big freeze Se vaya a congelar ¿Y cuál era el motivo Por el cual Le dijeron A los cientontíficos Ecotontistas Covidianos De la iglesia De los últimos días De Santa Greta Que tiene como profeta También Al gorrone Como le dicen En Cádiz Porque en Cádiz Le dicen Al gorrone Porque el tío Porque el tío Iba a España Habla de que se Iba a anundar La caleta Le pagaban 150 mil euros Al mes Por cada vez Que hablaba 150 mil euros Toma 150 mil euros Y ahora En España A eso Le dicen Un gorrón Al gorrón Al gorrone Por eso Pues entonces A los ecotontistas Pues le dijeron Eso Que se iban a enfriar Todos Que se iban a congelar Y ¿Sabéis por qué? Le dijeron Que era Porque el CO2 Si había mucho CO2 El CO2 Tapaba la atmósfera Creaba un efecto Invernadero Y lo enfriaba Todo Está muy bien Hasta ahí Perfecto ¿No? Bueno Después se inventaron La capa de ozono Para los cien tontíficos Pero Esa es otra historia No la vamos a tocar aquí Y entonces Después Pues claro Como el tiempo pasaba Y la gente Empezó a decir Oye Pues Pues ¿Qué pasa? Esto no se congela Que hace cada vez más calor Un calor como para reventar Los tíos Ahí en Sevilla 47 grados a la sombra Y en Texas No digo el calor Que hace en Texas Los tejanos Dijeron Que yo Pero ¿Esto qué pasa aquí? Es que hace un calor Como para reventar Y este tío Está cobrando por conferencia El cien tontólogo este Y el ecotontólogo Están cobrando aquí 200.000 euros Por conferencia Diciéndonos Que nos vamos a congelar Y aquí cada vez Hace más calor Entonces ya se enfadó La masa Cien tontífica Y antes de que reaccione Ellos siempre se inventan algo ¿No? Porque el cien tontífico Siempre está Al borde De despertar ¿Veis? Pero entonces ellos Le sacan la noticia En el 2001 Pues dicen señores Que los cien tontólogos Y los cien tontíficos Y los ecotontistas Están despertando Señores Hay que hacer algo Que se están dando cuenta Que hace cada día más calor Mientras que les vendemos El enfriamiento global Y entonces ¿Pues qué hicieron? En 2001 Que lo podéis comprobar Time Magazine Saca un huevo frito Esta foto Yo estoy totalmente seguro De que la sacaron En Sevilla Por ahí Por la zona de Écija Por la zona de Por ahí Y es un huevo frito Friéndose En una sartén Y ya empezaron Con el calentamiento global El global warming Pues ahora de repente A los cien tontólogos Y a los cien tontíficos Y los ecotontistas Que son De todas las universidades Todos los estudiantes Todos los masters Los remasters Los que tienen los títulos De meteorólogo El astrólogo El paleontólogo El pintrolólogo Todos de repente Les mandan Por fax Y por correo Les mandan El time Con el huevo frito Y le mandan Un nuevo estudio Que dice Que la misma universidad Que les dijo 20 años O 30 Que se iban a congelar Ahora dice Que se van a calentar Y se van a freír Como huevos fritos Y toda la legión De cien tontólogos Estupidólogos Etcétera Afectados De una grave Titulitis Pues inmediatamente Se ponen A decir Lo contrario Ahora de repente Pues está todo el mundo allí Y dice Bueno está allí El director del colegio El director de la universidad Allí El resto Y ahora de repente El tío lleva 20 años Diciéndole a los cien tontólogos Y a los ecotontistas Que se van a congelar Y ahora de repente Le llega el papel Y dice No ahora le tienes que decir Que se van a calentar Que lo ha dicho La universidad De Osorlandia Y de Harbarlandia Y la Puputense Perdón La compluputense Ah vale Y entonces Pues el tío dice Oye pero esto Los ecotontistas Me van a linchar Porque yo Lo hemos estado engañando 20 años Con los estudios Cien tontontíficos Entonces cuando yo le diga eso Me van a linchar Y el otro le dice No hombre No te preocupes Y eso es de igual El cien tontífico Se cree todo Además Invéntate un máster O un remáster Venga Máster Cien tontífico Y entonces Tú le explicas Que fueron los pedos De los De los rinocerontes Y eso que los rinocerontes Están extinguidos Pero da igual Fíjense usted Nuevo estudio Cien tontontífico De la universidad De Harbarlandia Dice Que No hay ninguna Contradición En que el mundo Se iba a enfriar Durante 30 años Y ahora de repente Se va a calentar Simplemente Todo tiene una explicación Muy 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 sencilla El pedo del rinoceronte Tiene una combinación Entre El glutamato Cádmico Y El dióxido De Oxígeno De farmacia Y Esa Fusión De ambos Químicos Hace que los pedos De los De los rinocerontes Nos salvaron La vida Y gracias a ellos Sus pedos Ellos Volvieron A calentar El planeta Y ya está Y ellos Hacen el Master Y el Remaster Y ya está Señores Si es que Es así De sencillo Ustedes creen Que es más difícil Si es que Es así De fácil El mundo Como decía Mi abuelo Es muy sencillo Señores El mundo Es muy sencillo Nosotros lo Complicamos Pero cuando uno Piensa Se da cuenta De las cosas Fácilmente No se trata De un tema De inteligencia Ahora Otra cosa Está la inteligencia La inteligencia Que si yo Pues bueno La inteligencia Es otra cosa Pero vamos a seguir Señores Os voy a poner Un gran ejemplo Que lo vi ayer Y digo Me viene Estupendo Para los Ecotontistas Un banco Famoso banco De estos Que han arruinado A media Europa Y que de hecho Están estafando A otra media Y a la otra mitad Porque bueno Los bancos Pues son necesarios Y ojalá Fueran decentes Pero no Lamentablemente Están manos De piratas Y entonces Pues estamos En un grave problema ¿No? Pero los bancos Este famoso banco Y el país El periódico Global El periódico Globalista Cualquier parecido Con la realidad Pues como ustedes Sabéis Es pura coincidencia Al parecer Es otro Que está En unos problemas Económicos Terribles Se está desplomando La catedral Del Ecotontismo Porque el país Es el periódico Ecotontista Por excelencia Pues fijaos Estaba viendo Unos videos Y ahora Cada vez que tú ves Que yo veo Cualquier video De youtube Da igual Da igual Cual Pues me llevan Hacia estos Tres videos Que os voy a leer Con los títulos Y os los voy a comentar ¿No? Muy 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 divertidos Son videos Ecotontistas Cientontíficos El primero Dice Supuestamente Es un doctor En física Y dice Todos somos Tataranietos De un científico ¿No? Hombre Mi abuelo Era muy Era un tataranieto Muy científico Mi abuelo Decía Esos tantos locos Esos van a morir Todos de hambre Esos ya mismos Madriga Y esos no tienen Ni para comer Esos ya mismos Van a tener Que estar saliéndose De Madrid A comer hierba Esos están Tos locos ¿Para qué te vas A poner A hacer tantas cuentas Y eso Y no te ha vertido Sembrar ni un tomate Esos están Tos locos Claro Youtube Lo promociona ¿No? El siguiente Video Era Espectacular La serie Es para hacer Un Un ecotontismo Este Supuestamente Se llama El hombre cabezón Por lo menos Cabeza tiene Que la use Es otra Y entonces Yo digo Para que veáis Lo fácil Que es Refutar Al cientontismo Y Pero lamentablemente Señores La nueva generación Millennial Cientontífica Viene bien Programada Yo no sé Qué van a hacer Esas pobres Generaciones Las matemáticas Nos hacen Más libres Y menos Manipulables Ay señores Fijaos Esta es Facilísima De refutar Ahora señores Las matemáticas Nos hacen Más libres Y estamos Todos metidos En nuestras Casas Por unos Algoritmos Chinos En las que Se mueren Hasta las papás Ya se mueren De coronavirus Y cuentan Entonces Las matemáticas Nos hacen Más libres ¿Somos más libres? No Entonces Para que veáis Señores Qué sencillo Es el cientontismo Y el ecotontismo Ellos sientan A un montón De ecotontistas Cientontíficos Los sientan Ahí en un lugar Les dan una charla Y les dicen Venga vení Todos Les vamos a dar Un bocadillo De jamón con queso Desde del barato Desde chino Que se extinguió El animal Cuando ya El barco chino Llega a Europa Ya el animal Se extinguió De los años Que pasaron Mientras que llegó El barco Y le dice El cabezón Ahí venga Las matemáticas Os hacen más libres Y ahora os vais A vuestra casa Os quedáis sin casa Os arruináis En casa Y os enfermáis En casa Y os quedáis sin casa Y sin trabajo Y sin futuro Y nada de libertad Os ponéis un bozal Y salís Para lo necesario Y toque de queda Pero las matemáticas Os hacen más libres Y todo Bien Bien Las matemáticas Nos hacen más libres Bien Bien Me voy a mi casa Con el toque de queda Oye mamá Hoy me ha dicho El profesor de matemáticas Que qué bueno Que las matemáticas Nos hacen más libres Somos más libres ¿A que sí mamá? Y la madre le dice Claro hija Lo que diga tú Cientontífico Un matematicólogo Eso es la verdad Pero mamá Entonces le sale Un niño raro ¿No? Siempre hay un niño raro En la casa Pero mamá Yo no comprendo Porque el matemático Nos ha dicho Que la matemática Nos hace más libres Mamá Pero no podemos salir Ni podemos trabajar Ni podemos comer Ni Anda hijo Tú no cuestiones Deja la ciencia Cientontífica Dios mío A ver ¿Para qué me estoy gastando Yo todos los ahorros De mi vida? Para que tú aprendas Matemáticas Cientontíficas Después como que Los nombres Parece que son de burla Después otro que se llama Adrián Paenza Pero casi panza Yo vi panza En un primer momento Digo ya Sancho Panza Está aquí Que este supuestamente Es matemático Y otro que te dice Matemáticas Para la vida real Una vida real Que no estamos Ni viviendo ¿No? Porque Todos los cuentas Y todos son algoritmos Son matemáticas Nos están controlando Las matemáticas Pero señores Ustedes vais a distinguir Un cientontífico De una persona normal En que el cientontífico Va siempre contra él mismo Y además Una cosa muy importante El cientontífico Te va a decir No Las papas son muy malas No comas No comas filetes No comas filetes Con papas Y yo estoy de acuerdo Si tú quieres Respetar a los animales Sí Muy bien Tú quieres respetar A una vaca Muy bien Lucha Para que la ganadería Sean ganadería Sean ganadería De las de toda la vida En la que la vaca Es libre Vive un montón de años Ahí Y después se sacrifica Y se come Y estoy de acuerdo Lucha Lucha con que no Lucha con que no haya Esas granjas Horribles Donde Alimentan a las vacas Las hinchan Las torturan Yo estoy de acuerdo contigo Pero es muy importante Creo yo señores Que volvamos Todo A la lógica Al razonamiento Pero No se puede menospreciar Señores De nuevo Hay que recordar Que Mira En la religión Está Dios Dios Es la parte invisible Que está en todas partes Está el hijo de Dios Que para los científicos El hijo de Dios Pues no estoy yo muy seguro Si es San Einstein O si es Newton Sánchez Que no os dejéis engañar Newton era Sánchez De mi pueblo Que se fue a Inglaterra Se perdió Se montó en un barquito Y como la Greta Como la niña Greta Se montó en un barco Y se perdió Y cruzó Toda la costa de Portugal Y llegó a Inglaterra Y allí Como era muy inteligente Le dio una manzana En la cabeza Y ya él Tuvo la visión Del universo Total No se ha podido demostrar Todavía Ni lo podrán demostrar Pero no importa A los cientontíficos No hay que demostrarle nada Tú te inventas El estudios Entonces recordad El cientontífico Está programado Por estudios El programa De televisión El programa De estudios El programa Electoral Ahí programan Lo que ellos eligen No eligen nada Porque siempre eligen Lo que otros les ponen Pero ellos creen Que eligen Es como el mando a distancia Y el control remoto Si tú te crees Que el mando a distancia Es para que tú controles La televisión O que el control remoto Es para que tú controles La televisión Estás muy equivocado Tú no eliges Lo que se ve En esa pantalla Ellos eligen Lo que tú ves En esa pantalla Pero bueno señores Yo pues digo una cosa El cientontismo Tiene otra casualidad El ecotontismo Sobre todo El ecotontismo Tiene una cosa No tiene responsabilidad Ninguna A ti te contratan En un trabajo Pues tú tienes que hacer El trabajo Te contratan Para hacer un puente Y tienes que hacer un puente Te contratan Para hacer una canción Tienes que hacer una canción Te contratan Para limpiar una casa Tienes que limpiar la casa Pero los ecotontistas Y los cientontíficos No Ellos pueden inventarse Cualquier tontería Te venden la Biblia Ecotontista Te venden La nueva profecía Ecotontista Por ejemplo Como Al Gore Aquí tengo yo Un artículo 2007 De que ya se iban A inundar Yo recuerdo Que eso empezó antes Pero bueno Además El tío le dieron La esnova de la paz Que Imaginaos Y entonces Que en la temperatura Que se iban A ahogados Y ahora resulta Que Pues está haciendo frío Otra vez hace calor Entonces ¿Qué pasa? No importa Ellos pueden Adivinar En lo que ellos quieran Y después Va y dicen No se cumple Lo que dijeron No hacen todo un estudio Yo lo recuerdo Desde niño Gracias a este nuevo invento De la Universidad De Granada Ya Dentro de 20 años Ya nadie va a tener Que trabajar Y ya nadie va a tener Hambre Y ya Nadie se va a morir Y entonces Pues no importa Pasan los 20 años Y es mentira todo A lo mejor El proyecto que hicieron Por ejemplo Recuerdo un proyecto Cientontífico Que hicieron en Venezuela Para sembrar el café Iban a ser los cafetaleros Número uno del mundo Y a los dos años Ya no había café Pero ahí El científico El cientontífico Que lo diseñó No tiene ninguna responsabilidad Entonces Con esa religión Si Daos cuenta Que El Nobel de la Paz Que le dieron A A Al Gore Es como el Nobel Que le dieron A Obama De la Paz Y fue el tío Que más guerras empezó Y estuvo No estuvo Ni un solo día Sin bombardear Países Entonces El premio Nobel De la ciencia Es lo mismo Señores Ahí te van creando Los profetas Cientontíficos A ver Marí Curí Uy Que bueno Ella era A ver Marí Curí ¿Cómo está la gente de Madrid? ¿Están mejor? ¿Están comiendo? ¿Comen bien? A ver ¿Cómo está la gente de Argentina? ¿Tienen libertad? ¿Viven mejor? Claro Por sus hechos Los conoceréis Y la cientontífico Dicen una cosa Y hacen otra Son como los políticos De hecho La política Es el cientontismo Pero El cientontismo místico ¿No? Es decir El político Es el místico De los cientontíficos Porque Por lo menos El cientontífico Te está Poniéndote Las cosas básicas Que puede Pero el político Ya entra En la dimensión De la mística Ellos son los que convierten Bueno En teoría Ellos te van a convertir El La piedra que tienes Enfrente de tu casa En pan Que en realidad Es mentira ¿No? Entonces el político Hace Esa mística Que te dice Que milagrosamente Cuando tú me pagues El 70% De lo que ganas Y te arruines Yo voy a ser Cada vez más humilde Y tú vas a ser Cada vez más rico Venga Sigue pagándome 70% De impuestos Y ahí está Esa alquimia Política Del cientontismo El politontismo Le podríamos llamar Y Ellos Te prometen Que arruinándote Y robándote Y engañándote Y poniéndote Una dictadura Tú vas a vivir Más libre Y más feliz Y te buscan A un cabezón Matemático Que te diga Gracias a las matemáticas Eres más libre Y el tío Lo está viendo ahí En el Youtube Está en su casa Metido en el apartamento No lo vean salir No lo vean trabajar No lo vean comer Pero hombre Si dice El cientontismo Y el cientontífico Dice Que soy más libre Claro Se acerca la ventana Soy libre Soy libre Lo dice El cabezón del Youtube Soy libre Y entonces Eso es un cientontífico Amigos Que yo fui Cientontífico Muchos años En que yo compraba El muy interesante No lo perdáis Y yo no me perdía uno Hasta que un día Me di cuenta Y leí dos o tres artículos Y digo Pero señores ¿Y esto qué es? ¿Y esto cualquier parecido Con la realidad? No es interesante Y tampoco tiene parecido Con la realidad Y entonces Fue cuando desperté Esa sería mi iluminación Fue cuando abandoné La iglesia Cientontífica De los últimos días De San Pedro Y entonces El cientontismo Que ya estamos Llegando a su final Pues básicamente Señores Se basa En eso En unas creencias Místicas Entonces El cientontista Necesita siempre Tener el misticismo ¿No? Por ejemplo Este es un buen artículo Del ABC De España Hayan 24 planetas Mejores Que la Tierra Para albergar vida Bueno Concretamente Para leerlo bien Que no digan Por si lo queréis Buscar en Google Hayan 24 planetas Que pueden ser mejores Para albergar vida Que la propia Tierra Son más antiguos Un poco más grandes Un poco más cálidos Y posiblemente Más húmedos Que nuestro planeta Ahora yo voy a hacer Un experimento Compraros La mejor cámara Que haya Ahora mismo En el mercado Aficionada Y tomarle una foto A cualquier luz A Marte A Júpiter Intentar ustedes Razonar Y pensar Que puede haber ahí ¿Pero qué pasó Al cientontífico Ecotontista Ahora estaban diciendo Por aquí Yo hice unas bromas Hace un tiempo De que México Iba a ir a la luna Y ahora estaban diciendo Que iban a ir a la luna Los de México Ya veis No hay dinero Ni para pagarle a la gente Y está todo el mundo Muriendo de hambre Y van ahí a la luna Entonces Al cientontista Hay que tenerlo En la luna En Marte En Júpiter A ver Venga cientontista Son las ocho Salte a ver La central espacial Y aplaude Mientras que te arruina Y te quedas Sin casa Bien Venga Vamos a salir Toda la familia Que va a pasar La central espacial Bien Y entonces Hayan 24 planetas Que pueden ser mejores Para albergar vida Que la propia tierra Señores Y así le hacen ilusión Y ahora Fija lo que le dicen Que es de risa Le dicen Un poco más cálido Y posiblemente Más húmedo Pero ahora Aquí en la tierra Al cientontólogo Cientontífico Le dicen Cuidado Dame 80% De impuestos Ponte la mascarilla Ahógate vivo Porque yo soy Cientontífico Y te digo Que el problema De la tierra Es que se está calentando Así que dame un impuesto Y dame tu vaca Que me la voy a comer Y me voy a hacer un filete Entonces Aquí en la tierra Todos los artículos Le dicen Que el problema Es que la tierra Se está calentando Y ahora En otro artículo Les dicen Que los planetas Pueden ser mejores Porque son más calientes Ay Señores Así es de brutal Lo que estamos viviendo Pero son todos Catedráticos Rectores Rectoráticos Masteráticos Tienen 40.000 Master 40.000 No sé cuántos 40.000 No sé cuántos Pero no son capaces De darse cuenta De una contradicción Tan simple Y la misma universidad Saca los dos artículos Lo podéis comprobar Os lo repito En ABC Ciencia Entonces La misma universidad Te saca dos artículos Completamente opuestos Absurdos Ridículos Y la misma universidad Los aprueba Y ¿Qué ha pasado Con el hombre? Pues se ha convertido En el homo Pokémonense Que es una teoría Que ya sabéis Que hemos tratado En esta serie De videos Entonces señores ¿Cuál es la solución? Pues yo En mi opinión La solución Está en volver Al pensamiento Eso Esa cosa antigua Que existía antes Que se llamaba Lógica Pensamiento Sentido común Un razonamiento A usar eso Que se llamaba Bueno Que se llama Cerebro Eso que está Tan abandonado En la actualidad Que prácticamente Nadie lo usa Y yo creo Que cuando todos Volvamos al sentido Común Y simplemente Actuemos Con sentido Común Todo esto Se arregla Por ejemplo Pues Ser humano Volver a la humanidad Por ejemplo En lo del En lo del Covidianismo Oye Pues si tú tienes Para quedarte En tu casa Tú eres rico Tienes una buena casa Tú tienes en el banco Cien mil dólares Un millón de dólares Trescientos mil dólares Tú te puedes quedar En tu casa Veinte años Diez años Oye Ten compasión Del que está enfrente Permite que el que está enfrente Que tiene que salir A comer Salga Y si un estudio Científico Te dice Págame el 70% Como acabamos De demostrar aquí Págame el 70% De tus impuestos Para que el planeta No se caliente Y al mismo tiempo Te dice Esa misma revista O ese periódico Te dice Que Hay Muchísimos planetas Mejores que la Tierra Porque son más calientes Entonces No les compren más El periódico No lo leas más No los creas más O si los lee Créelo Pero créelo Lo que tú Por ti mismo Seas capaz de razonar Entonces Abandona el cientontismo Porque el cientontismo Es una estafa Claro Que el cientontismo Nos da Y el ecotontismo Nos da para reírnos mucho Es verdad Nos reímos mucho Pero lo más importante Es que Volver a nuestra libertad De pensamiento Y a nuestra libertad De expresión Y a nuestra libertad Para poder vivir En libertad Y por ejemplo Si tú eres ecotontista ¿Por qué no estás protestando Ahora Que todo el mundo Está consumiendo Muchísimo más plástico Y muchísimos más gasolina Y muchísima más energía Que antes Porque ahora todo es para llevar ¿Por qué no protestas Contra la cuarentena Por eso? Es decir ¿Por qué no protestas Por esa contaminación? ¿Y por qué no pide Que se coma Otra vez como antes Que es menos contaminante Total Si según ellos Según la teoría El aumento de CO2 Va a destruir el planeta Entonces Si nos vamos a salvar Como humanidad Quedándonos en cuarentena Arruinándonos Porque hay un virus Pero ahora al mismo tiempo Con esto de la pandemia Con lo de la comida Para llevar Etcétera Estamos contaminando De plástico Veinte veces más Y están Ahora todo es de llevar Rápido Y no sé cuánto Y la mayoría van en moto Y están quemando más Entonces Nos vamos a salvar Con la cuarentena del virus Y nos vamos a morir Por el calentamiento De CO2 Y de la contaminación De los plásticos Entonces ¿Dónde está ahí? La lógica A que no la hay No la hay, señores Por eso hay que librarnos Del homopokemonensis Que llevamos dentro Del homocientontífico Y despertar Que todo es mentira Y lo peor Es que siempre van En busca de agua Y el planeta Tierra Es prácticamente agua Y entonces Si no salimos Del ecotontismo Cientontífico Pues después de Marte Si es que la humanidad Existe todavía Pues lo llevarán A Júpiter Y después Lo llevarán A Mercurio Imaginaos Si tienen planetas A los cientontíficos Y los ecotontistas Para mantener a la gente Cientontóloga Y cientontista Controlada por los politontistas Imaginaos Porque si ahora Va a haber agua En cada planeta A ver Que yo Yo no tengo Para beber ya Y el agua está El mucara El litro No te preocupes Que ya estamos trabajando Y vamos a ir Al planeta Estroncio cuarto Y ahí te vamos A encontrar agua Y el otro Oye es que no tengo Para comer Que no importa Dame 800 mil millones Que voy a ir Al planeta Estroncio quinto Y te voy a traer Comida Oye pero es que Aquí hay para sembrar Porque no me deas Sembrar No tú quédate en casa Y ponte el bozá Que lo ha dicho Un algoritmo Las matemáticas Esas matemáticas Que te venden Que un algoritmo Tecnócrata Ha dicho Que Los pedos De las mariposas Amarillas Son el problema Venga Así que Tú cállate Que vamos a echar Un veneno Que va a matar A todas las mariposas Amarillas Para salvarte la vida Ponte el bozal Y aplaude desde el balcón Y señores Esa es la situación En la que nos encontramos Si te gustó Por favor Lo digo muy en serio Si es de necesidad Para mí Si te gustó Cualquier colaboración De verdad Por muy sencilla que sea Tener ahí La cuenta bancaria Abajo Y tenéis El paypal Si te gusta Este tipo de pensamiento Y de razonamiento Entonces mis libros Te van a encantar Creo que hasta ahora Los que lo habéis leído Os habéis gustado Ahora Los que no podáis Colaborar Los que no podáis Comprar los libros Que ya sé que muchos A lo mejor de vosotros No podéis Por favor Por favor Un compartido Compartiendo esto En un facebook En un twitter En un youtube En otras redes Que yo no conozco Que seguro que conocéis O a vuestros amigos Al que tengáis más confianza Que sepáis que le va a gustar En el whatsapp Siguiendome en el canal Pues os agradezco mucho La colaboración Y el próximo capítulo Es el lado oscuro De los juegos olímpicos Para seguir adelante Con la teoría Del homo pokemonensis Muchas gracias Y un abrazo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video